Hola, 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 bienvenidos a mi canal de Twitch, en principio debería ser este el último episodio, último, 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 nos quedan como dos misiones, creo, a guardar, por supuesto. Vale, nos vamos con Abigail, a ver que quiere mi señora y futura esposa. Con el dragón raro muerto y la princesa Brea rescuó, señor Galsworthy sacó su esposa y tomó... Lo he hecho, lo he hecho. Abigail, querida, ¿qué es para el día? ¿Qué es para el día? ¡Suscríbete con ti, no buen parásito! Tú cocinas. En realidad, eso no es una buena idea. John, ven de aquí. Antes de acabar, tenía que ver Foyonzo, por favor. ¡Ah, se va a divorciar! ¡Ah, se va a divorciar! Si no fuera para Arthur, Sadie, y todos los chicos que caen, si lo dejara ir, este lugar no es más real que... ...que uno de los dragones de Jack. ¡Te pregunto! Y te pregunto a ti... ...de descansar. ¡Esto es! ¡Esto es...! ¡Esto es...! ¡Esto es...! ¡Esto es...! ¡Esto es...! ¡No tengo otra opción! ¡Suscríbete al lugar para mí! ¡Suscríbete! ¡Por supuesto! ¡Por favor! ¡Vamos a matar a este hijo de mierda, entonces! ¡Vamos! ¡Empece la opción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a Strabberry antes de salir! ¿Quién uno de mis chicos es? ¡Cleet! ¿Quién fue Cleet? ¿El grande o el pequeño? ¡El pequeño! ¡El pequeño con el rato! ¡Mi memoria es que ambos tienen rato rato! ¡El pequeño con el rato rato, entonces! ¿Eso? Sí, él va a hablar. ¡Vamos! 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 ¡Esto es! ¡Vamos! ¿Crees que Arthur quería sobre la revenga? No estoy muy seguro. Especialmente no al final. ¡Eso quería dejar a Micah! Y eso es lo que hacemos. ¡Micah es el del bigote que dejó morir a Azu, creo! ¡Eso es seguro! ¡El que no traicionó! ¡El que no hacía con los guardias! ¡El que no hacía con los guardias! ¡Eso es que siempre hacía con los viejos! ¡Vamos! 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 Quiero estar en este lado. Si nos metemos en el medio, habríamos cubierto nada más en la zona. Si él está aquí, lo tendremos. Ok, vamos. Pero déjenme correr, odio esto de los pueblos. Déjame correr, que no me dejan correr. ¡Déjame! 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 ¡No podemos escapar de nosotros, Clem! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, amigo! ¿Eh? ¡No lo he visto! ¡Mira esto! ¡Hola, Clem! ¿Recuerdas de nosotros? ¡No! ¡No! ¿Vas a tomar una vuelta? ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Claro, Sadie. Con placer. ¿Estamos en el을ón a corte? ¿nó vähän...? ¿Sev ¿Encubre?! ¡Non vas a notar! ¿Y bien como sacado? Nos guardamos todo elejón. ¿Encubre al perón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! Oh no hay calera ¿Puedo estar ahí? No, no me voy No, 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 no. Where is he? I'm warning a good guy. Hang him. No. Tell me what I can do for this. No! Thank you. Damn! He died very quickly. Maybe I could leave him, but... I'm a bad person. Oh, sorry, 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 sorry. Let's go, girl. It's a long ride. Let's finish this. Naka, we're coming for ya. Hyah! 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 We all ready? This pass will take us up into the high mountains. ¡Lad the way! ¡There's an old watchtower up there they might be using for a camp! ¡There must be a snapper! ¡Get in cover! ¡Quick! ¡No, no! ¡Dump! ¡Be careful! ¡Where is this bastard? ¡Stay low! ¡Bene cobertura! ¡Mamones! ¡Ah, ya lo sé! Estas chokers más de mierda son estas. ¿Yo estoy disparando las piedras o qué? Nada, no se muere. ¿Por qué no subes estas botiestas, tío? ¡No se muere! 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 ¡Vale! 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 ¡Que me estoy cayendo yo solo! ¡Vale! ¡Gracias! Bien, volvemos a Charles No hombre, no tío Hey, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo estaré. Pero vas a seguir. Vas a seguir. Seguire rápido. Y ellos vienen a la hiela y maten a todos. Vamos, John. No quiero dejarlo. Hey, ellos saben que estamos llegando ahora. Yo estaré bien. Te seguiré. Solo... Solo puedo mover rápido. Ok. Calma, John. ¡Dios! ¡Ah! ¡Dios! No, hombre. No, no, no. A esta chica no la puedes disparar, ¿eh? A Sadie... A Sadie no, ¿eh? No, a mi... Si, a Sadie, a Sadie. ¡Ah! No! A... ¿Qué pasa? still a nadie. ¡Oh! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Tío, se mueve esta mierda mucho. Tío, se mueve esta mierda mucho. Tío, se mueve esta mierda mucho. Tiene que entrar en algo, ¿no? Aquí hay que escoger. Tenemos que sacarle el trabajo. Tengo que sacarle el trabajo. Tengo que sacarle la mierda. Hay que sacar algo. Tengo que sacar algo. Tengo que sacar a mi lado. Tengo que sacar a mi lado. ¡Ah! Vas a poner. Odió la nieve. Vas muy lento. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡ Aprilittán, ¡no, no, no! Para no haberlos amado. ¡A ¡Vega losIami! i'll be fine i just need to rest okay charles stay with her charles you worry about yourself i'll be up there in a minute ain't you got a habit to just shut it up but i got something that was joe we got him i'm here to finish propos 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 i ¿Dónde está? ¿Dónde está Micah? ¿Dónde está Micah, hijo de puta? Muchos niños me están disparando de chipud. ¿Pero por qué se mueve eso tanto? ¿Dónde está Micah? O sea, te lo digo en serio, ¿eh? ¿Puxil? No, no, no. ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡El aniquilador! ¡El aniquilador! ¡Mikah! 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 ¡Muerece ya! ¡Que me voy a matar! ¿Cómo que me traigo yo? ¡Mikah! 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 ¡Me voy a meternos aquí, a ver si encuentro algo de vida! Porque al niño, si no me muero. ¡Cosa! Esto va a coger el cuerpo, ¿no? Sí Esto ha muerto ya, pesado Se lo tiene, no hay nada que tenga ayuda de vida Tarda mucho en recargar esta vez ¡Ay! Ah, ¿no tengo esto? No Pues, se los saqué, a lo mejor tiene dado No, no hay tantucho Ah, mira, medicina A ver, ese no. ¿Con cojones tienen que estar ahí? ¿Con cojones tienen que estar aquí? ¡Vamos! ¡Hola, Scarface! ¿Habaste de mí? No mucho. Hace unos años. ¿Cómo es esa... ...a tu madre? Ella está bien. No pensé que debería gastar mi tiempo matando. Pero me sentí diferente. Así parece. Bueno, quizás después de que todo esto esté terminado, voy a pagarle una llamada. Y el chico... Ay Dios, la estás cagando. Se metió. ¡Vamos, John! ¡Vas a correr! ¡Vamos! 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 No lo que vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora, Micah! Puedes morir como un hombre. ¡Helph, fuego! ¡Es como los tiempos de la antigüedad! ¡Vamos! 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 ¡Hola, hijo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hace mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡No, no, no! ¡Ahora, John! ¡Ahora! ¿Qué estabas diciendo? ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo aquí, Dutch? ¡Suscríbete! ¡Y ahora! ¡Vamos! 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 ¡Chuy! ¿Y entonces qué haces, tío? Porque yo quiero salvar a... ...a Sadie. ¡Ostras! Tenemos un problema gordo, eh. Bueno, vamos a probar. ¿Qué estás haciendo aquí, Dutch? ¡Ah, me maté igual también! Vale, no. Hay que esperar entonces. No se puede hacer tan rápido para matar a los dos. Bueno, había que probarlo. ¿Qué estás haciendo aquí, Dutch? Lo mismo que tú, creo que. ¡Dutch y yo estamos... ...teamando una vez más! Tenemos dinero. Tenemos sueños. ¡Suscríbete, John! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo hacerlo, John! ¡Dutch! ¡Dutch! ¡Dutch, ahora! ¡Vamos, no! Te pegaron en mi, chas. Te empezaste. Te lo pegué. Te卤ó. Me 해�lar. Puedo decir la misma modo como tú. Te intenté hacer mi mejor. Te? Te solamente preocupaste por ti mismo. Te pensé diferente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, John! ¡Puedes ir! ¡Esta no está bien! No quiero matar a ti, John. Arthur salvó mi vida. ¡Mas vez que una vez! Arthur ha sido morto un tiempo largo. Esto es un nuevo siglo. Dutch. Dutch. Todos nos hicimos lo mejor para ti. No es nuestra culpa. Las cosas se quedaron como lo hicieron. Dutch, matando a mí no no lo hará nada. ¡Puedes bajar tu arma, monstruo! ¡Dale algo, Dutch! ¡Dale algo! No tengo mucho más que decir. ¡Coño, Dutch! ¡Siempre deja de matarlo a mí y me cago en la puta! ¡Me mataste! ¡Me mataste bastante bien! ¡Ahora ya, hijo de puta! ¡Me mataste! ¡Pero y a Dutch le tengo ganas también! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Vamos a buscar a Charles! ¡Hay dinero! ¡Muchas de dinero! ¡In el cabine! ¡Es la agua negro! ¡Vamos a ver! ¡Rápido! ¡Tengo una barra que quiero ir a! Ahora hay una bomba y todo. ¡Ostras! Seide, no te mueras, perdón. Yo quería matar a Lach también. Se acabó todo ya al fin. Al fin acabamos el juego. ¿Qué es lo que pasó con Bach? 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 ¿Se acabó exactamente? en finitamente Música Oh, muy guapo, me encantó Susy, que dejen con raro en los pueblos, coño Seguimos fortuna y caminos hasta llegar a los días gloriosos Buscando un lugar en este todo el mundo Música 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 . . . . . . . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De acuerdo. Pensaba que te gustaba este lugar. No, John. No me gusta. Lo amo. Es casa. Gracias. Alguien. Adiós. Alguien. Adiós. 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 Gracias.